Dios las bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos Me pidieron que hiciera un pequeño video Trataré en tan solo 5 minutos Contar mi experiencia Tanto en conocimiento Y en práctica De lo que es la reforma en la alimentación Y también de vivir en el campo Mis hermanos Sabemos que la palabra de Dios nos dice En Corintios 10.31 Que si nosotros comemos y bebemos O hacemos cualquier otra cosa Todo hay que hacerlo para la gloria de Dios Cuando yo hace 7 años atrás Conocí este mensaje adventista del séptimo día Me enteré de aquel libro Consejos sobre el régimen alimenticio Empecé a descubriñar aquel libro A leer alguna parte No me lo he leído todo Y hablaba sobre el consumo de carne De huevo y azúcar Y como afectaba a nuestro cuerpo Gracias a Dios yo no he padecido de enfermedades He sido una persona sana Pero al comprender eso Yo dije no Me propongo No comer ni la carne Ni el pollo Entre otras cosas Y así sucesivamente fui abandonando todo esto Tanto que cuando yo estuve prestando Mi servicio militar Yo siempre allá dejaba la carne a un lado Todo y lo cambiaba por ensalada Ya que allá le cocinan a uno Yo siempre cambiaba con mis compañeros Les decía Yo te doy el chorizo Te doy la carne Te doy el pollo Si tú me haces malpapas Si tú me haces arroz Y me haces ensalada Y así sucesivamente hacíamos como el cambio El intercambio Y así Fui profundizando Y fui dejando todo ese consumo Llegué después de salir De prestar servicio A prepararme como misionero médico A vida sana Redención fusa Eso queda en Colombia Ahí entendí un poco sobre El libro de la ciudad al campo Ya que allá Hacíamos unas sesiones Que cada noche teníamos que hacer un resumen Del libro de la ciudad al campo El otro poder Recibir el poder Entre otros libros Ministerio de curación Conflicto de los siglos Pero yo me interesé de la ciudad al campo Y empecé a leerlo Y dije Guau Interesante Mi sueño siempre había sido Estudiar teología Ser pastor Y siempre oraba por eso Pero cuando Fui entendiendo este mensaje del campo Dios a veces Le permite a uno Experimentar En lo que uno le pide Oraba mucho por eso Y Dios me mandó a la universidad Pero estando allá Me enteré de que no De que no era mi llamado Y de que Verdaderamente Hemos perdido Hemos perdido No tuve la oportunidad Después de salir de la calle Dios me lleva a prestar el servicio Y lo presté en el campo Me mandaron a Caquetá A Trecerquina Caquetá En el campo No en la ciudad Y fuera eso Después de salir de eso Salí para Villasana Retirado de la ciudad A campo Y yo quise seguir Vine aquí A Ecuador A la fundación Donde me encuentro Y estuve Aquí en el campo Pero quise ir a la universidad Pero estuve prácticamente Seis meses Fue en la universidad Ahí encierrado Y nuevamente Dios me llamó Y estoy aquí en el campo Entonces He sido muy privilegiado En el sentido de que He podido entender Y comprender que Este mensaje El cual Los adventistas Vivimos No es solamente Teórico Yo siempre he cuestionado Eso De que hoy en día Estamos en una batalla De quien sabe más De quien se memoriza más De quien lee más libros Pero mis hermanos Este mensaje Es completo Integral Tiene que ir combinado Lo teórico Con lo práctico Entre más luz Más responsabilidad Y es ahí donde yo Más tengo que Con mi ejemplo Demostrar De que si se puede vivir A tal conocimiento Que Dios va revelando Pero hoy en día Nos queremos llenar Solo de conocimiento Queremos volvernos Queremos volvernos Eruditos Y queremos Conocer Yo siempre digo Que si este mensaje Es de saber Yo J.H. de la Cruz Me prop Me prop Es que Mis palabras casi no me salen Me propondría A memorizarme 100% La Biblia Y los escritos De profecía Para hacer Como se dice Una biblioteca Andando Pero yo entiendo Que este mensaje Es integral Que tiene que ir El conocimiento Lo teórico Con lo práctico Y enlazarse Y que a través De las fuerzas Que Cristo Cada día Nos da Nosotros podemos Ir logrando Esa perfección De carácter Que es lo único Que vamos a llevar Al cielo Entonces Mis hermanos Comparto Esta pequeña Experiencia Y espero Que le sea De gran ayuda Porque si se puede Cuando nosotros Sometemos 100% Nuestra voluntad A Dios Y cooperamos Con Él Es ahí Cuando la voluntad Humana Llega a ser Omnipotente Y todos Sus mandatos Todo lo que Él quiera llevar Con sus propias manos Lo va a lograr Con sus propias Fuerzas Y todos Sus mandatos Son Accesible Hemos puesto Y hemos entendido Que es Que nuestra voluntad Copere con la voluntad De Dios Nos hemos puesto A pensar en eso Porque muchas veces Pensamos Que solo es Que yo acepto La gracia de Cristo El sacrificio de Cristo Y que yo no tengo Que hacer mayor esfuerzo Por cambiar Que no tengo que hacer Mayor esfuerzo Por cambiar Mi forma En que como Mi forma Como vivo Mi forma Como me expreso Mi forma Es una Reforma Un raviveamiento Y reforma Un cambio Total 100% Al carácter De Cristo 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 fue una persona Antes Antes de la venida De Jesús Vamos a perfeccionar El carácter Que vamos a llegar Al punto De no pecar mal Que sea Dios Iluminándonos Que sea Dios Ayudándonos Para entender Esta verdad Bendiciones Chao 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 Preparemos Un saludo Seguimos Gracias.